¡Grupo! ¡Grupo! La que usted de mi pueblo se empieza a respetar Porque a los japulineros nos vamos a pescar La que usted va a llegar nos nos empieza a borotar Agarri a su gareja que vamos a empezar Bricando todo para la izquierda Bricando todo para la derecha Bricando todo para la izquierda Bricando todo para la izquierda Bricando todo para la derecha Bricando todo para la izquierda 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 La gente de mi pueblo concep Mr. Boss Porque a los Eaculineros Los vamos a pisar La gente va querrán los concep kom órosans Agárrecar бол lengths que íbamos a pisar Brigando todos para el centro Brigando todos para el дор Brigando todos para el bipolar Y cantan todos caray, y cantan todos caray Y cantan todos caray, y cantan todos caray Y cantan todos caray, y cantan todos caray Mi hijo rompecabezas, rompecabezas Para cumbiando el mundo, dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos